Los gitanos vivían en casas de vecinos, en corrales, eran antiguas casas de dos plantas, vivían en un par de habitaciones por familia y tenían la cocina y los servicios eran comunes. Entonces cuando una familia no tenía dinero o estaba la cosa mal, veían que la del 13 o la del 14 no había bajado a guisar y automáticamente las vecinas arrimaban una ollita de comida, eso era cotidiano. Los niños por lo menos no se quedaban sin comer porque las vecinas como cocinaban todas juntas, entonces veían, niña, tú no has hecho nada, venga, y sacaban el plato de comida para los niños por lo menos. Eso era sagrado, sagradísimo, vamos. Y sacaban sus sillitas a la puerta y si compraban una sandía, un melón, era suficiente motivo como para hacer una fiesta. Era un pueblo humilde, pobre si quieres, pero que vivía con un tipo de felicidad para mí envidiable. ¡Gracias!